¡Suscríbete al canal! ...petición de un visado de turista para la India con llegada hasta Kirat. Solo podemos aceptar su estado de ciudadano estadounidense, pues no tenemos documentos oficiales sobre su ciudadanía kiratí. Además, debo aconsejarle que no viaje a Kirat. Hay un aviso de seguridad. No tenemos presencia diplomática oficial en Kirat y en vista de esto y otras amenazas a la seguridad... ...con respecto a su intención de llevar consigo los restos de una tal Iswarigale... ...deja que hable aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Era! ¡Suscríbete al canal! ¡Era! ¡Por la derecha! ¡Ana! ¡Lo siento! ¡No! 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 ¡Socorro! ¡Sale! ¡No pierdas! ¡Al suelo! ¡Elroleta! 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 ¡Túrate al suelo! ¡Al suelo! ¡Elroleta! ¡Elroleta! Las órdenes eran muy claras. ¡Parad! ¡El autobús! ¡Sí! ¡Parad! ¡El autobús! ¡No disparéis al autobús! ¡Escojo con cuidado mis palabras! ¡Parad! ¡Disparad! ¡Parad! ¡Disparad! ¿Esas palabras te suenan igual? ¡Todo se complicó! ¡Disculpa! ¿No te he oído que has dicho? ¡Se complicó! ¿La cosa se complicó? ¡Odio cuando las cosas se me salen de madre! ¡Sólo tenías una puta cosa que hacer y no fuiste capaz! ¡Papad! ¡Papad! ¡Ah! ¡Y tengo sangre en los putos zapatos! Al menos hay un aspecto positivo No lo has cagado completamente Levanta Reconocería esos ojos en cualquier parte Lo siento muchísimo Se suponía que esto sería... Bueno, diferente Te esperamos... Para la fiesta Pero no sé cómo te llamas ¿Quién es este? ¿Tu acompañante? Fuerte y silencioso, me gusta Siento enormemente todo lo que ha pasado Se suponía que sería muy sencillo Pero ya sabes si le das... Si le das de comer a los monos Se tiran mierda unos a otros ¿Puedes sostener esto? Solo un momentito, quiero... Hacer una foto Mira al pajarito, muy bien, eso es Genial No te preocupes por nada, chico Pronto todo terminará Y nos embarcaremos en nuestra aventura Porque he hecho un hueco para ti en mi agenda Tú y yo Vamos a aliar una buena ¡Ala! 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 Dale mis felicitaciones a Ashley cuando vuelvas a casa. Paul, debo decir que tu pequeño rincón de Kirat es bastante hermoso. Esperaba más cadenas y lamentos, pero conociéndote seguro que escondes algún lugar oscuro donde los secretos fluyen como la sangre. Tu sonrisa irónica te traiciona, Deplur. Bueno, quítale la puta bolsa de una vez. De nuevo, siento mucho lo que pasó antes. Esto es más parecido a lo que tenía en mente. Borrón y cuenta nueva. AJ Galle, nuestro invitado de honor. Paul, nuestro cortés anfitrión. Y el pequeño mono, cuyo nombre aún no conozco. Y por supuesto yo, Peigan Min. ¿De verdad no te acuerdas de mí, no? ¿Tu madre nunca te habló de mí? ¿Nunca me mencionó? Ah, haremos que eso cambie. Paul, efectivo. ¿Cuánto necesitas? Todo. Gracias. Aquí está. Vale. ¿Qué tal está con la sonrisa? ¿Eres tú? Soy yo. Aunque ya no estoy tan seguro. Pero tu madre, tu madre, por otra parte, ella me entendía, me conocía como nadie. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? Unidos, contigo en su regazo, yo me sentí culpable. Pero luego vi que la culpa no fue mía, fue de la puta senda dorada. Esos putos terroristas lo estropean todo. Lo estropean todo. Como en la cena. ¿No te han enseñado que mandar mensajes en la mesa está feo? Veamos. Dame el teléfono. ¿En serio? ¿Ya no vigilamos esto? Estoy con AJ Gallet. Te va a gustar esto. Ayuda. ¿Un mensaje de ayuda? No se pide ayuda por SMS. Se hace a gritos. Vamos, vas a pedirlo a gritos. Lo hagas bien. Allá vamos. Venga, pide ayuda. A gritos, vamos. Ayuda. Patético, ¿no? Pídelo a gritos. ¡Soporro! ¡Hazlo en serio, chico! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Desde el día franco! ¡Socorro! ¡Shh! ¡Shh! Escuchemos. Nada. Creo que no vendrán a por ti, amiguito. Averiguad lo que sabe. Terroristas, ¿verdad? Bueno. Por favor, quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas. Vuelvo enseguida. Yuma, debemos hablar. ¡Socorro! Eres, chico. ¡Socorro, chico! ¡äl ¿Qué? ¿Cogno? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A tu derecha! ¡Que les dispares! ¡Ay, cago ahí! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.